¡La Gran Sonora Ley! ¡Saluditos a la gente de Argentina, Paraguay, Chile! ¡Hasta allá! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Esta es la Gran Sonora Ley! ¡Pa' Bailar y Goza! ¡Saludos para Arturo! ¡Hasta la fetería, la tuerca! ¡Oh, co-cumbia! Ponle tornillo a la máquina ¡Póndale grasa y caliéndalo! ¡Sáncalo, limbelo y mételo! ¡A mi máquina le falta un tornillito grasaíto! ¡Va a meterle el motocito que te va a gustar! ¡El mecánico me dijo que pusiera el tornillito por debajo del huequito ¡Pa' que pueda andar cumbia! ¡Y si tu tornillito lo quiere engrasado! ¡Sáncalo! ¡Para que lo goce! ¡Sáncalo! ¡Oye, que te invito a bailar! ¡Y a todos los seguidores de la gente de la Gran Sonora Ley! ¡Saluditos muy especiales, mi gente! ¡Loma Legal de la Cumbia! ¡Wow! Saluditos para Brandon y Daniela que vamos a estar en su boda para Fer Hernández ¡Sáncalo! ¡Pulle tornillo a la máquina! ¡Púndale, grasa y caliéntalo! ¡Sáncalo, limbelo y mételo! ¡A mi máquina le falta un tornillito grasaíto ¡Pa' meterle el motocito que te va a gustar! ¡El mecánico me dijo que pusiera el tornillito por debajo del huequito ¡Pa' que pueda andar! Y te lo juro que sí Y ese tornillito Lo quiere engrasar Para que lo ose Oye mi amor que te invito a gozar Saluditos a Héctor Garza Que estuvimos en su fiesta ¡Upa! ¡Rijo! ¡Agua! Ese tornillito Lo quiere engrasar Para que lo baile Oye mi amor que te invito a gozar Con lo más legal de la cumbia La gran sonora Lee Y el abogado De la cumbia ¡Bravo! La gran sonora Lee Y ahora Vamos ¡Bom!